Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con ciencia fonológica a cargo de Miss Ángela. Pero antes vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos que nos cuides este día y que bendigas a toda nuestra familia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola mis amores, ¿cómo están? Excelente, qué bueno. Me alegra que estén muy bien. Y también me encanta saludarlos nuevamente. Chicos, hoy les tengo preparada una linda sorpresa. ¿Están listos para empezar? A ver, empecemos en 3, 2, 1, ¡vamos! Chicos, ¿alguien sabe lo que vamos a hacer hoy día? Mmm... ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy día vamos a agregar palabritas en una oración. ¿Saben cómo pueden hacerlo? ¿Recuerdan cómo hacerlo? Ok, esta actividad se llama adición léxica. Y ahora yo te lo voy a explicar. Solo tienes que estar muy atento a la siguiente indicación. ¿Recuerdan lo que es adición léxica? Miren esta imagen. ¿Observaron el video? Sí, ¿verdad? Recuerdan que la oración era Lucía toma... Luego le agregamos la palabra jugo y la oración se formó así. Lucía toma jugo. Muy bien. ¿Observan la imagen? Ok, Pamela baila. Pamela baila. ¿Qué baila Pamela? Pamela baila marinera. Ahora le añadimos la palabra marinera. Pamela baila marinera. Chicos, ahora sí, recordarán lo que es adición léxica, ¿verdad? Muy bien. Ahora es el turno de ustedes, mis amores. Ustedes tienen que observar así, muy atentos, muy atentos, las imágenes que les voy a mostrar. Y luego tienen que decidir qué imagen o tal vez qué palabrita pueden añadir en cada oración. ¿Están listos para empezar? Vamos, chicos. Mamá escribe. ¿Qué palabra le podemos añadir? ¿Rápido o delgado? Pensemos un momento. Muy bien. Rápido. La oración ahora dice, mamá escribe rápido. Pablo come. ¿Le añadimos jugo o sándwich? Pensemos. Muy bien. Le añadimos sándwich. Ahora dice, Pablo come sándwich. Tomás toca él. ¿Le añadimos león o tambor? A ver, unos segundos para pensar. Muy bien. También tambor ahora dice, Tomás toca el tambor. Mi gato toma. ¿Qué le añadimos? ¿Leche o chocolate? A ver, pensemos un ratito. Muy bien. Leche. Ahora mi oración dice, mi gato toma leche. Lo hicieron muy bien. Chicos, llegó el momento de despedirnos. Espero que se hayan divertido mucho y hayan practicado también añadir palabritas en la oración. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Los voy a extrañar mucho. Y recuerden, el Sanjo aprende desde casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.